One, two, three, four One, two, three, four One, two, three, four One, two, three, four No más miedo a entregar Mis labios sin antes mirar No más miedo a acariciar Nuestros cuerpos sin soñar Y a la mierda con el armario y el diván Si hay que luchar, luchar es educar Que en asuntos del corazón No hay negras de dos Que somos distintos, somos iguales No más que gozar por amor Y volveré a buscarte allá hasta donde estés Tan solo quiero amarte y poder tener Alguien en que apoyarme, alguien en que volcar Y todo el amor que está esperando el que dirán Y todo el amor que está esperando el que dirán Y todo el amor que está esperando el que dirán Y todo el amor que está esperando el que dirán 1, 2, 3, 4 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!